Calle central. Es Sivir, un superclásico del tirador sueco. Un campeón que precisamente contra Rakan no funciona nada bien. Porque cuando tú gastas el escudo en el combo de Rakan, paras una habilidad tan solo, que es la premura, el knock-up deberías de comértelo también. Sí, salvo... Es cierto que te funciona muy bien antes del level 6, ¿no? Si tienes que iniciar, no hay problema. Pero como dice Champi, ¿no? Cuando tengas la ultimate, no vas a poder parar todo. Ahora aquí yo tengo una incógnita. A ver qué tal humanoid con Jace, ¿no? Porque si es algo sobre lo que se le ha criticado mucho al checo, precisamente así siempre le funcionará. Lo veremos. Pero es cierto que tiene una presión muy grande, Wolk. Y es que van 0-2. No van 0-0, ¿eh? Van 0-2. A pesar de que arriba pongan 0-0. No van 0-2. O sea, no van 0-0. Van 0-2 y pueden salir 0-3. Joder, aquí Trimi que se colaba. Pero humanoid lo han descubierto. Sí, pueden empezar 0-3. Y para Fnatic, bueno, yo creo que es una situación complicada. Para Fnatic y para cualquier equipo, recordemos que esta primera fase solo dura tres semanas, Champi. Hay nueve partidos en total. Con este 0-3 habrías perdido ya un tercio. Como decimos, hay que contestar al Ifer, yo creo, ¿no? Por los rivales. Pero precisamente Coyo es otro de esos mejores equipos de la liga. Aunque el otro día la partida contra Ex-Fell ha dejado que desear en… Por la manera en la que está ganando. No, es que dar más miedo que G2 en estos primeros tres partidos es imposible. Han estompeado, ¿eh? Los tres mapas prácticamente. Exactamente. Cuidado aquí porque ya hay intercambio en la bold lane. Komp que tiene que recargar. Y mientras tanto recibe muchísimo castigo. Reckles, el que le está partiendo la cabeza. Nivel 1 mellado. Y Komp está a un golpe. Hay que… Normal, cuidado aquí porque está llegando mal rank. Podríamos tener la primera kill ahora mismo por el equipo de Koi. Rooks que tiene que gastar el destello. Es bastante buena el noca porque zonea completamente al support. Portugal se acaba muriendo, pero es que está llegando a Razorka ahora por la banda. Cuidado con Reckles que sigue pegando. Es nivel 2, no tiene el nivel 3, pero le da absolutamente igual. Flash, se avance, retorcida y saca la kill. Esto que han acabado. Reckles que quiere seguir pegando. Cuidado con Razork que recibía la última bala. Por parte del tirador llegó. 1-1 en el marcador. Una kill para ambos junglas. Macro porque están baiteando con que Trimmy no está en top. Están escondiendo a la perfección la rotación del support. Es Bunder el que busca el 1 contra 1 y estaba Trimmy en el arbusto. Llega el noca y le va a salir bien el ganqueo al support de Koi. Destello de Siguenda y acaban con la vida de Bunder. Como justo comentaba Wolk, Malrang estaba peleando el 1 contra 1 contra Razork. Contando con la presencia del Rakan. Mientras Compe estaba en una posición safe. Aguantando la oleada con presión negativa. Y el Arsenal que estaba pujando en medio. Lo bonito que lo está haciendo Koi en estos primeros minutos. Ahora es Fnatic el que se quiere quedar este objetivo neutral. El Lando que ha aparecido hace apenas 30 segundos. Bunder que se movía también para la zona. Está Malrang en el arbusto. Mucho cuidado aquí con Fnatic. Si a este jugador le sale mal en el mediado. Es 6-3 B. Está rotando también la Bodline. El Leraldo que cae ya se lo va a quedar el equipo naranja. Tiene que echarse para atrás Koi. A pesar de que Malrang se mantiene en arbusto. El pimpollo que le va a delatar. Tiene que salir. Se ve fuerte el coreano. Sigue buscando la acción. Cuidado con Razork. Flasea. Llega la KNCC. Abajo el telón también. Se puede acabar muriendo ambos jugadores. Que recordemos que nacieron en la Superliga. Asesinato doble para el equipo de Koi. Una para Comp. Que poco a poco también empieza a levantar cabeza. Fijaos que Rux es nivel 5. Habiendo rotado antes el Heraldo. Pero Trimby al compartir experiencia en top y por cómo lo ha jugado. Ha subido al nivel 6. Hemos visto cómo pivotaba en Marra. Que quería buscar la jugada. Y ahora rota también a este diveo en la calle superior. Punder acaba de recuperar la definitiva. Pero no tiene destello. Lo van a divear entre 3. Llega el knockout de Trimby. Y se lleva la kill el madrileño. Caen también placas en la calle superior. Huele de nuevo. Wolka. Paliza antológica. En contra de Fnatic. Y es que Koi lo está ejecutando a la perfección. Ahora va adiendo. Por eso se lo puede permitir. Solo ha podido sacar una. Pero es que va a ganar contestar. Y de hecho va a ser la primera torreta. Ay, 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 ay. Le pinta mal a Munder. Mucho cuidado con el danés. Exigenda que no tiene mucho maná. Pero le da absolutamente igual. Porque hay daño de sobra. Tres kills que lleva ya Sejuani. La Sejuani asesina. Planta Razor que el Heraldo abajo. Tendrá que intentar defenderlo. Vamos a ver qué pasa aquí. El Heraldo que ya intenta golpear a la torreta. Se va a quedar tocada. Pero no va a ser suficiente para derribarla. Ahí está. Todavía permanece una placa en pie. Se retira Fnatic. Que ha rascado un poquito de oro. Y lo que ha sacado Koi es la primera torre. Y una kill más. Obviamente el dragón debería ser para Fnatic. También con la prio de medio. Y la ventaja que tienes en la calle inferior. Pero el único error de Koi. Es esa kill que lleva Fnatic. Ese destello de Trimby en la calle inferior que comentábamos. El haberse pasado de frenada. Yo creo. Es lo único que le hemos visto hacer mal a Koi en estos 11 minutos de partida. Y es por ello por lo que van tan por delante en el marcador de oro. Parte negativa. Muchas de las kill las lleva mal rank. Ha estado en cinco de las seis. Pero es que tres de ellas las ha rematado él. Por lo tanto el oro no está repartido de la mejor manera posible. Pero hay tanta diferencia en la calle superior. Solo en cuanto a minions. Y las placas de la torre. Son 3.000 de ellos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale esto. Porque están los cinco jugadores de Fnatic aquí para derribar esta estructura. Vamos a ver si lo consiguen. Salta Trimby hacia delante. Levanta la Bunder. Llega la Raiders de Maokai también. Que va a caer a favor de Fnatic. Que quiere un poquito más. Llega la flecha por parte de Rooks. Intenta Trimby proteger a su compañero. Pero ha sido un error. Se acaba muriendo mal. Rangel Shadon que se lo queda a Humanoid. Que se ha adelantado demasiado. Y eso le puede costar ahora la vida. La primera de Jhin la falla. La segunda la acierta. La tercera la tiene que flasher. Y la cuarta se la tanquea a Bunder. Responde Fnatic ahora. Está llegando el ascensor. Cuidado con Larsen. Porque puede buscar un flanqueo bastante bueno. Exigenda que pivota sobre el minion. El bolazo le deja tiritando a Trimby. Y que se tiene que marchar para la base. Ha conseguido sacar la torreta y la kill. Pero es cierto que también Larsen y Exigenda. Han podido aprovechar y pues ahora más bueno. 300 que es al final de cabo casi una kill. Así que bueno vamos a ver. Cómo sigue ejecutando la partida Fnatic. Porque de la rodación la ha salido por lo menos. Para tirar una de las torretas. Con el heraldo con el segundo. Que quiere sacar más. Llega la llamada naturaleza. Que no ha impactado sobre él. Y sí que acaba de golpear a Malran. Que va a ser bueno. Lo quiere recoger. Pero Trimby lo quiere pelear. Mucho cuidado porque se ha calentado el madrileño. Que se puede acabar muriendo. Y bueno también el panzazo. Finalmente la kill que va a ser para Humanoid. Y hay que escapar. Es lo que está diciendo el conjunto de Koi. Las carpas que retroceden. Segunda kill consecutiva para Fnatic. Esta Siguenda en experiencia en general. Es casi nivel 13. El top laner de Koi. Y eso que Humanoid va muy fedeado. El dragón lo está planteando Fnatic. Porque es muy importante para ellos. Está de nuevo muy tocado Trimby. Con lo bien que ha salido. Todas las rotaciones en el game. Me da la sensación de que Koi está muy sobre confiado. En esas jugadas. Porque lo de Bot. Era una jugada para irte y tradear la torre. Y lo de top en el heraldo. Es lo que ha dicho Wolf. Llegas tan tarde. Que tienes que asumir que no lo puedes esperar. Y parece tontería. Pero son 0 de 4 monstruos neutrales. Dos dragones y los dos heraldos. Al final Rathor parece que es inteligente. Se marcha para base. Pero Humanoid está totalmente solo. Y debería de jugar con cautela. Salta Siguenda sobre él. Humanoid que quiere escapar. No tiene destello. Podría llegar el game por parte de Malranc. Se quita de encima al top laner de Koi. Llega la presión la fiel. También el knockout de Trimby. Perfecto ahora por parte de Koi. En sincronía. Buscando la calzada sobre Humanoid. Para sacar el shutdown en su top laner. El 450 de oro. Que se acaba de llevar Siguenda. Justo cuando había visitado la base Rathor. Y con Larsen presionando la caída. El equipo rival. La kill se la ha llevado Tomás fedeado. Y ahora puedes llevar a Wunder. Bueno, bueno, bueno. Porque entra Trimby por la espalda. Llega también Malranc. Trimby que se equivoca. Y aún así Wunder que podría tener problemas. El destello de Wunder que no le va a salvar de una muerte. Segura Scombe el que lo remata. Con esa última bala de la ultimate. Y la torreta de abajo que no la van a poder asediar. Porque no hay goleada. Es espectacular. Porque ese torneo explosivo lo iba a echar a su detrás. Y al flashearse lo ha colocado delante. Por lo tanto Wunder no tenía manera de escapar. Plantar Heraldo Fanatic en la calle superior. Quieren responder. Ha reencaufado la partida. Koi recuperando de nuevo esa diferencia alrededor de los 2000 de oro. Van a tradear torretas. Siguenda que se queda con la de la parte inferior. Pues es lo que destacaba de la jugada anterior. Has frenado a Humanoid. Mientras tú sigues afelerando a Siguenda. Que se acaba de poner 3000 de oro por encima de Wunder. No me termina convencer este Heraldo. A pesar de todo tenemos teleport a la espalda. Cuidado porque le va a querer pelear. Está llegando también Malran y Larsen mucho. Cuidado con Siguenda que quiere llevarse la vida de uno de los integrantes. Cuidado con Humanoid. Salta sobre él. Rusqué también. Gasta absolutamente todo. La flecha que le ha fallado. Flasea por si acaso el danés. Cuidado con Humanoid. Impacta solo el stun sobre el Rux. Empieza a rentizarlo. Llegan también las raíces. Cuidado con el pinpollo. Finalmente el shutdown que se lo va a quedar el checo. Se venía arriba Siguenda. Pero no aparecía nadie del conjunto de Koi. Tiene que echarse para atrás el vigente campeón del Alec. Por un momento a otro. Los tiene espoteados. Gasta también la péndula para ganar información. Sale el dragón en Fincowalk. Y está siguiendo por la zona. Vamos a ver qué pasa en este dragón. De momento lo tiene complicado Koi para entrar en la zona del río. Siguenda el que mete un poquito el pecho. Y le van a castigar duramente. Tiene que saltar al dragón. Y se va para atrás a mitad de la vida. Antes de que empiece una tinfa. Y que puede ser absolutamente clave. Vamos a ver. Mientras tanto empieza el dragón en el conjunto de Fanatis. Rastor que tiene la definitiva disponible. Cuidado con Siguenda. Pierde la mitad de la vida. Las raíces que son bastante buenas. Tiene que botar sobre Malran. Que va a ser que vaya a tanquear todo. Cae también la flecha. Trimi que no entra. Cuidado con el combo de Fanatis. Es precioso y le sale muy bien. Trimi que puede ser el siguiente. Tiene que botar con Larsen. ¡Oh! ¡Pazazo! Deja a los dos completamente vendidos. Cuidado con Larsen. Va a acabar sobreviviendo. Pero ¿a qué precio? Porque esto puede ser el tercer dragón consecutivo para Fanatis. Y son tres kills que le dejan ahora mismo por delante en el marcador de Nostampi. Ahí te pede Larsen a la calle superior para intentar sacar algo de esa oleada. Pero el combo ha sido precioso. No solo la jugada, sino toda la preparación de la misma. Reckles se ha quedado todo el rato en medio puxándole a das, puxándole a das, jugando con esa presión. Vamos a ver porque me extrañaría mucho que iniciasen. A lo mejor van a intentar forzar un 5 para 5 en esta situación. Hay visión. Pero Koi se vuelve completamente loco. Tenemos teleporto de Manojita a la calle central. 8000 de vida. Baja muy rápido. Cuidado, Wolk. Podemos tener primer Nashor. Ojo, llegaba la flecha de Ashes en la limpia como sin mucha complicación. Viene ya el equipo de Fanatis. Llega las raíces de Razor. El Nashor. ¿Para quién? El Nashor. ¿Para quién? ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! ¡Fanatis! ¡Que se le queda! ¡Y se va a ir por atrás! No me estoy creyendo esto. Estamos ante la remontada de Fanatis. Vamos a ver si pueden cerrar el partido. Pero, Champi, la situación para ellos ahora es inmejorable. Hombre, la torre de medio ha caído pregos contra el Baron Nashor. Y que va a tener que lidiar dos minutos contra este bufo. Y es justo lo que tarda en aparecer el Dragón. Acaban de cazar. Siguiente de nuevo el torre espasivo. Es una maravilla. Se lo pasan como si fuera una pelota de voleibol. Siguiente, que tiene que flashear para escapar. Llegan los minions y la presión con ello a la calle superior. Hombre, recordemos que está en medio. Esto es torre para Fanatis. No la puede defender Koi. Que tras el early game que han hecho, tras los 10 primeros minutos de partida, solo un cuarto de hora por detrás. Están contra las cuerdas. Minuto 25. Y es Fanatis quien tiene ahora mismo la partida en su mano. Está dando que puede ser absolutamente clave. Un inicio por la espalda. Ahora puede darle la teamfight al conjunto de Koi. Vamos a ver también cómo lo juega esto Fanatis. Tiene tres objetos recles. Tiene tres objetos humano. Y todavía no han llegado a ese punto. Ni Larsen ni Komp. Trimby cazado. Lo han localizado con la W de Ashes. Muy complicado que pueda salir de ahí el Dragón. Mientras tanto, que lo han empezado. El Razor, que es el único que permanece en la zona. Se ha colado Malran también. Buscando un posible robo. Pero está completamente solo. También Komp. Completamente zoneado del resto de sus compañeros. Muy dividido el conjunto de Koi aquí. El Dragón que se quiere resetear. Ha caído la torreta de medio. Todo el explosivo. Se entra Exigenda con todo. La Raider de Razor. Cuidado con esto. Ubaric solo. Entra Trimby. El combo ha sido bueno. Pero no llega nada. Exigenda está en medio de todo. Y se va a acabar muriendo. La kill es para Reckles. Se está pegando completamente gratis. Reckles. Es la doble. Reckles. Va a ser la triple. Triple kill para Reckles. Esto que va a ser para Fonatic. Es Dragón. Y Alma de Montaña. Para Reckles y compañía. Que están pegando una remontada de escándalo. La iniciación de Koi ha sido súper creativa. Dudo que puedan tener una mejor que esta. Porque entraba perfectamente. Siguiendo buscando el stun con el contraataque. Y al cabo. Todos los shurikens hacen muchísimo daño. Son mil de oro ahora mismo lo que vale el sueco. Y es cierto que la partida se pone muy cuesta arriba. Tienen que intentar buscar algún milagro. Pero es que pinta prácticamente a misión imposible. Es que el que tiene que hacer daño es Siguiendo. Pero lo que quería hacer. Ojo, la cafada es muy buena. El con explosivo es brutal. También el avance retorcido. Se queda muy tocado. Com lo defiende Trimmy como puede. Tiene que tanquear a alguien. Esas raíces de Maokai. Lo hace Marran. Que es el que más aguanta con Sejuani. Ha sobrevivido por la minimal Griego. Que no está pudiendo participar en las peleas. Que a pesar de ir con la build de Kaleforce. Y cañón de fuego rápido. No le permiten entrar. Fonatic hacerse en Lazor. Llevamos 30 minutos de encuentro. Lo acaban de parar. Cuidado con Trimmy con el Siguenda. Hay un guardia en esa zona. Pivota ahora mismo el madrileño. Acaban de detectar que de momento el Lazor. Sigue con prácticamente toda la vida. El bolazo que no empata sobre nadie. Pero es que Malran está a la mitad de la vida. Así que tiene que tener muchos ojos también el surcoreano. Mientras tanto Razor. Intentado también limpiar la visión. Se la queda quitar Trimmy prácticamente en la cara. Se tiene que echar para atrás. No lo ve del todo claro Koi. Vemos como prácticamente rotan tres jugadores a la calle central. Para limpiar rápidamente toda la presión. Y es en este instante. Cuando Wolk. De nuevo Fonatic. Empieza con el Lazor. Ahí está el Lazor a 9.000 de vida. Trimmy que va a dar de nuevo toda la vuelta. Para tratar de sorprender de nuevo Koi. Bastante separado el Lazor a 5.000 de vida. Llegan tarde. Ni siquiera van a venir. De hecho van a intentar aquí un milagro. Que es imposible. Lo smith de razones para el Lazor. Para Fonatic. Y con esto champi yo creo que ya mínimo. Tienen que caer inhibidores. Cuando hacía falta. Y ojo la flecha sobre Kov no tiene limpiar. Llega el daño de Humano. Y lo tratan de remantar. Hasta el viento huracanado el griego. Pero esa torreta está vista para sentencia. Máxima diferencia en favor de Fonatic. En lo que llevamos de partida 9.000 de distancia. En favor del equipo naranja. Que está buscando con este balón Nashor. Mellado. Ferrar el encuentro. Lo decía Wolk. Sobre todo tocar esas torretas de inhibidor. Y la siguiente estructura. Y todo apunta que va a ser a ello. Está contra las cosas ahora mismo. El conjunto de Koi. Que podría no cerrar la semana invicto. También sería la primera victoria de Fonatic. En esta Super Week. En este arranque de la máxima competición europea. Presionando Fonatic por la zona superior del mapa. Mientras tanto exigente. Intentando limpiar los pinchos. También absolutamente todo. Alrededor de la calle central. Cae la primera torreta de arriba. Sigue intentando mantener Fonatic la presión. Poco a poco se hacen muy pesados. Los pinpollos que no paran de aparecer. Mira eso. Larsen ha perdido la mitad de la vida. Solo por los pinpollos que había por el camino. Resetea Razork. Y es que es prácticamente una locura. Entrar en cualquier arbusto. Porque si hay un pinpollo. Un tercer de la vida con mínimo te quita. Gana Comble permiten escapar. Pero Humanoid va con todo activando el Yomu. Llega la trampa. También la flecha. Con que la esquiva. Llega la presión también por la calle central. Los Minos golpeando la torreta. Que Reckles la volatilifa. Quiere defender Larsen como puede. Trimby buscando el flanco. Lo va a intentar Colla la desesperada. Buscando una última fight. Que les permita aferrarse la partida. Ojo con Trimby. Está siendo zoneado. Era bueno el volazo de Humanoid. Malran no puede entrar tampoco. Da toda la vuelta a Trimby. Quiere entrar el madrileño. Es siguiendo aquí directamente. Activa el gatillo. Trimby buscando el flanco. No va a llegar. Llegan las raíces por parte de Maokai. Y ha sacado a Reckles una kill. Asesinato doble para Humanoid. Mientras Larsen va a acabar muriendo también. Esta es victoria para Fanatic. Cae finalmente el midlaner de Koi. Firmando una triple en manos de Humanoid. Teleporta a medio para intentar acabar. Primera victoria del equipo de Fanatic. Se ha hecho derrogar. Hemos tenido que esperar al último día del fin de semana para verla. Pero consigue disipar los nubarrones Fanatic. A un muy mal arranque de temporada. Y sinceramente Wolka haciendo balance. Después de los rivales que han tenido. Sacar una victoria no sabe nada mal para ellos. Nada mal, nada mal. Pudieron ganar también el primer día contra Vitality. Se les escapó por la mínima. Pero hoy han ganado al gran favorito de la competición. Al final.